Me gustaría preguntarle, hace poco, bueno, hace un poco más de un mes, unos días, el 31 de mayo, se firmó aquí el acuerdo de la prohibición de los vapeadores y demás. Preguntarle en este primer mes qué corte de caja nos puede dar, qué ha pasado, ha habido decomisos, qué ha habido, porque pareciera que hay algunos lugares en donde la gente sigue reportando que se siguen vendiendo. No tengo información, no sé si tú podrías, vapeadores, que si a partir de que se prohibió el comercio, qué ha sucedido, qué saben ustedes. Con mucho gusto, gracias por preguntar esto. Les recuerdo a todo el pueblo de México que los vapeadores y cigarrillos electrónicos son modalidades igual o más tóxicas que los cigarrillos convencionales y otros productos del tabaco, que es completamente falso que sean una alternativa para dejar de fumar o para evitar fumar, que es completamente falso que sea en una forma suave o menos agresiva del tabaco. Son productos tóxicos, no hay dosis de tabaco que pueda ser benéfica para el cuerpo humano, no hay dosis de tabaco segura y no hay forma de presentación del tabaco que pueda ser menos dañina que otras. ¿Qué ha pasado desde que el presidente firmó aquí en presencia pública y se promulgó inmediatamente en el diario oficial el decreto que prohíbe la circulación y comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos y sustancias como las mezclas y los cartuchos que utilizan estos dispositivos? Que tuvimos una reacción en su mayoría muy positiva. Al día siguiente, literalmente, de que se emitió el decreto, que salió en la versión vespertina del diario oficial, ya teníamos la mayoría de las tiendas o boutiques de las marcas principales de vapeadores y cigarrillos electrónicos cerradas, tuvieron muy claro que no podían cometer un acto ilegal y decidieron cerrar. Desafortunadamente, hay otros modos de comercialización menos predominantes en pequeñas tiendas que están vendiendo diversos productos de consumo a través de la inhalación y han seguido ofreciendo los productos. Esto lo podemos ver incluso en centros comerciales, donde hay unos pequeños kioscos que venden todo tipo de productos, juguetes, cubos, varios artefactos y siguen vendiendo vapeadores. ¿Qué estamos haciendo? COFEPRIS, a través de su Comisión de Operación Sanitaria, tiene centros dispositivos, centros operativos para ir a inspeccionar, verificar y cuando corresponde clausurar y desde luego decomisar el producto, dejar retenido el producto y se establecen las líneas de sanción a quien corresponda, a quienes sean los propietarios de estos establecimientos. Entonces, no hay marcha atrás, el vapeo es dañino, esta medida fue tomada con la conciencia de proteger la salud de las personas, particularmente niñas, niños y adolescentes que son el blanco de la industria tabacalera para agarrarlos en las garras de este muy dañino adicción al tabaco. Y por cierto, a nivel mundial, a partir de que México tomó esta decisión, hemos visto algunas expresiones muy importantes de avance en la lucha contra el tabaco. Claro, parece que en la comunidad global se permea también esta conciencia de que sí se puede cuando hay voluntad política. Recientemente Panamá acaba de promulgar la ley correspondiente que prohíbe la importación de vapeadores, esto ya lo tenía Panamá en discusión durante varios años, pero finalmente tomaron la decisión de ir hacia adelante. Sospechamos que eso va a pasar en varios países, no solamente de la región de América Latina y el Caribe, sino de otras regiones del mundo, que al ver el buen ejemplo de prácticas de voluntad política en pro de la salud van a empezar a tomar decisiones y en algún momento la industria tabacalera tendrá muy claro que es un negocio, es un negocio fallido porque es un negocio de enfermedad y muerte. ¿Se han dudado de cuándo se retiraron del mercado? Esto continuamente está cambiando, no tengo en ese momento la cifra, pero la podemos comentar. Vamos a pedirle a nuestro comisionado de COFEPRIS si es tan amable de publicar un boletín con la información de cómo va avanzando este proceso de sanción y de comiso. Pero el llamado que hacemos es a todos los pequeñas y pequeños empresarios que vean en esta una forma de hacer ingresos, que tengan claridad de que no tiene caso hacer ingresos a costa de la salud del pueblo y que es mejor abstenerse de hacer esto, retirarse y cambiar a otro tipo de prácticas legales, pero además legítimas. Muchas gracias.